Y el abrazo fraterno para el doctor Matías Norte, que ya nos ha atendido. Querido Tordo, bienvenido, buenos días. Hola Tordo, querido, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos en la batalla constante, en la salud, poniéndole el pecho a todo lo que surja para la gente que nos necesita siempre. Y como tantas veces lo dijiste, después de la pandemia, nos vino el dengue, por ahora nos vino el sarampión, por ahora toquemos madera, me toco la cabeza, madera sin patas, ¿viste? Dicen que hay que hacer eso, pero tenemos el dengue, que me parece que un poco menos, un poco menos de mosquitos hay, me parece que hay un poco más de conciencia en la gente, y yo veo todavía que falta un poquitito, hay bastante polémica con la vacuna, entonces arranquemos con dengue, después en pocas horas vamos a vivir la jornada mundial de conciencia por el cáncer colorectal, que es muy importante, pero arranquemos por el lado del dengue, ¿cómo estamos hoy, Tordo? Y son muchos los casos, o sea, después de todo, recordemos que el ciclo del mosquito duro ocho días, después de todas las lluvias que tuvimos, tuvimos un impas, y luego ocho días después, se produjeron más mosquitos de los que habitualmente estamos acostumbrados. Hay una invasión de mosquitos, son de diversas especies, pero bueno, mientras tengamos el dengue circulando, tenemos que cuidarnos contra todos los mosquitos, es una situación delicada donde yo creo que la vacuna llega tarde. Está bien, la vacuna recién ahora se descubre, se comercializa, ya salieron los estudios diciendo que es efectivo, que tenés inmunidad por cuatro años, hasta se podría llegar hasta cinco años, y nosotros sabíamos que íbamos a afrontar este verano, un verano difícil, con esta cantidad de infectados de dengue. Nos hubiera gustado tener la vacuna antes, obviamente es imposible, porque recién ahora se comercializa, pero ya tenemos que pensar a plantearnos como gobierno, bueno, habría que vacunar a la gente en el invierno, de forma gratuita, y empezar las negociaciones, a ver si podemos suplir de vacunas doble dosis a toda la población argentina. Claro, porque el gigante esta queda es el fabricante de la vacuna, pero antes de ir a eso, de que todos tenemos que vacunarnos, la gran pregunta, yo lo que leí corregirme todos, si estoy en un error, es que se ha testeado en la etapa clínica, en la etapa final, cuando ya se hizo el laboratorio, de la pura se pasó a la investigación aplicada y se llegó a la etapa clínica, que se testeó hasta 60 años de 4 a 60, pero, ¿qué pasa con los mayores de 60? ¿Por qué no está saltada esa discusión, me parece? No, tenemos que, nosotros interpretamos que se podría aplicar a mayores de 60 años, pero tenemos que esperar los resultados oficiales, no nos queda claro en los mayores de 4 años, eso no sé cómo va a desarrollarse esa parte, ese sector, porque es una vacuna a virus griego atenuado, pero mayores de 60 años no me cae ninguna duda que va a poder administrarse, de la misma manera que se administra el virus de la gripe, el virus influenza, pero tenemos que esperar los resultados oficiales para poder avanzar al respecto y aprobarla, mientras tanto no nos queda otra que, a ver, trabajar sobre el refugio de los mosquitos, es uno de los lugares, por más que estemos todos vacunados, si no trabajamos sobre el mosquito, no vamos a poder erradicar el dengue jamás, recordemos que la vacuna te previene de la muerte del dengue grave, pero no de contagiarte. Claro, entonces por ahora tenemos que esperar que se confirme que efectivamente no habría contraindicaciones severas en el caso de que un mayor de 60 se aplique la vacuna. Hay muchas preguntas, más allá del precio, por lo menos, después se resolvería, porque de última, bueno, quienes pueden lo pagarían, los demás verían qué decide el Estado, los Estados provinciales, municipales o federales, pero, claro, no está saldada la discusión central de si efectivamente, vos después de prenderse en las guardias, los hospitales que conocés, en capital y provincia, problemas con lo mayor de 60 por cuadros de reacciones colaterales. Todavía no se sabe eso, hay que esperar. Yo creo que, sin lugar a dudas, en Argentina es una zona endémica del dengue, podíamos hablar antes de la pandemia, donde el dengue era importado y que lo traía alguien que venía de Brasil, de unas vacaciones en Brasil, o alguien que venía de Paraguay, y contagiaba a cierta región, porque, a ver, el mosquito después, con dengue adentro, y tal vez en etapa de incubación, en etapa sintomática, te picaba un mosquito y ese mosquito luego iba a la casa del vecino, con el virus ya que vos habías traído desde el exterior, y picaba a los demás. Además, hoy ya no es eso, en la pandemia no tuvimos dengue porque no había fronteras abiertas, y después, bueno, el año pasado ya demostramos que podíamos generar dengue autóctono. Creo, sin lugar a dudas, que no nos preparamos bien para este año con respecto a la prevención, no hubo campañas, y por supuesto que si hablamos de fumigar, no está indicado fumigar sin que haya casos de dengue alrededor, porque a veces vos podés matar un mosquito que está ocupando un lugar de otra especie, y termina, dejás el espacio vacío para que crezca el mosquito del dengue. Pero si vas a fumigar con las dudas, entonces en ese caso tenés que hacerlo cada ocho días, porque vos fumigás, matás a los mosquitos adultos, pero te quedan las larvas dando vuelta, tenés que pasar los ocho días, volver a fumigar, y a los ocho días después volver a fumigar. O sea, tres veces por lo menos, para poder erradicar el mosquito de esa zona. Perfecto, bueno, entonces por ahora esperar. Antes de pasar a cáncer correctal, mañana es el Día Mundial para crear conciencia. Prevenciones. Esta semana el doctor, como siempre, arrojó luz, es menos de un por ciento de los graves, ya no se dice borrachio, se dice grave. Síntomas y después prevención. ¿Qué hacer y qué no hacer, Tordón? Recordemos que en el caso de dengue, el dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, tener fiebre que puede llegar hasta 40 grados, y dolores musculares y óseos, ¿no? La famosa fiebre quebrante a huesos. Cualquiera de esos síntomas, por sí solo o todos juntos, debe invitarte a consultar. A veces pasa que tenés por ahí un dolor de espalda, y tenés fiebre, y vos decís, por ahí me estoy ingripando, y dejás que pase dos días. Bueno, no es lo recomendable, por supuesto, pero luego del periodo de fiebre puede venir un episodio de erupción cutánea con pequeñas manchas rojizas en la piel, y eso ya es inetívoco de que es dengue. Entonces, atentos, porque no hay que dejar que pase el tiempo. Uno tiene que consultar a la guardia, en la guardia le van a sacar sangre, van a comprobar si tenés dengue o no, van a sacarte sangre, a ver que no te hayan bajado las plaquetas, porque no sabemos tampoco si alguna vez has tenido dengue, recordemos que algunos de los casos pueden ser asintomáticos, pero cuando hay cuatro serotipos de dengue, cuando te pica un mosquito con otro serotipo diferente al que ya tuviste, es cuando uno corre más riejo de padecer el famoso dengue borrágico que te baja las plaquetas y uno empieza a sangrar por las encías u otros lados, y eso requiere una internación inmediata y en cuanto al estricto. Perfecto. Una pregunta porque hay algunos que dudan. Es decir, ¿hay un test en sangre simple que arroja el resultado positivo o no en dengue? Es correcto, sí. Incluso uno puede medir la inmunoglobulina M y la monoglobulina G, que son los anticuerpos actuales que están batallando contra el dengue, que identifica de manera indirecta que estás padeciendo la infección, y la inmunoglobulina G que identifica que alguna vez la padeciste. Si no tuviste dengue nunca, no tendrías por qué tener anticuerpos contra el dengue. Bien, tiene que quedar muy alto la famosa... Hay también la virulina... ¿La virulina cómo no dijiste el nombre? La inmunoglobulina G relata siempre, en cualquier estudio con respecto a cualquier enfermedad en sangre, la detección en sangre, relata que vos tenés anticuerpos defensas contra cierta enfermedad. O sea, que alguna vez tuviste esa infección. La inmunoglobulina M es una inmunoglobulina especial que solo sucede y surge cuando estás batallando, en el momento que estás batallando contra esa enfermedad. Entonces, de manera indirecta, o sea, sin detectar el virus, de manera indirecta podemos detectar los anticuerpos e interpretar si estás padeciendo la infección o si ya la has tenido. Incluso pudiéndote dar negativo la M y positivo la G, uno puede ir en búsqueda del antígeno del dengue y ya certifica si está o no está presente el virus. Entonces, esto es importante porque si alguien tiene inmunoglobulina G en la sangre, significa que alguna vez tuvo infección del dengue, más allá de si la está padeciendo ahora, alguna vez tuvo infección, entonces uno tiene que pensar que ese es un paciente que tiene más riesgo de padecer un anillo hemorrágico que cualquier otro que nunca lo tuvo. Perfecto. En la semana conversé con un colega tuyo, una evidencia de oncología clínica justamente del hospital italiano. A propósito de la jornada mundial de mañana, corregime, sobre concentración en cáncer colorectal. Y las recomendaciones, esto lo parece mentira, desde hace más de 20 años y lo sigo esto, lo sigo con pasión, son siempre las mismas, ¿no? Hacerse los test, la endoscopía alta, la baja, cada vez es más simple, cada vez es menos traumática, cada vez, inclusive muchos disfrutan de esa pequeña siestita y de ese ratito de verdad y de bondad que tenés después de despertarte y de ese es uno que sigue. Pero contame, claro, contame cómo es el... Contame por qué hay que seguir creando conciencia y por qué tenemos tantos casos todavía, a pesar de que hay tanta conciencia y que con una prevención, porque tarda mucho el cáncer colorectal manifestarse gravemente, ¿por qué tenemos tantas casísticas? Claro, vos, Félix, lo dijiste, ¿no? Hay mucha gente que tiene miedo a los estudios para detectar de manera temprana el cáncer de colon, esto es la endoscopía, la colonoscopía, y después de haberse hecho el estudio con la anestesia, si esto se hace con la anestesia general, siempre se despertan mucho más relajados, entonces es como que pierde el miedo, ahí lamentablemente nosotros no estamos logrando estudiar todos los pacientes que tenemos que estudiar, estamos hablando de 15.000 casos de agnotizados por año en la Argentina, de los cuales 7.000 fallecen por año, es un cáncer, el cáncer de colon es una de las patologías oncológicas más prevalentes en la Argentina, sobre todo tiene mucho que ver con que comemos mucha carne, mucho asado, tenemos una cultura carnívora, el consumo de carnes procesadas, hamburguesas, panchos también, aumenta un 20% más el riesgo de conocer cáncer de colon, y esto se resuelve muy simplemente a partir de los 45 años, uno tiene que hacerse la endoscopía, y luego si esa endoscopía, esa colonoscopía, da bien, podés esperar 5 años para hacer atrás, si tenés factores de riesgo, podés esperar 3 años, te la tenés que hacer un poquito antes, pero ya te quedás tranquilo con eso, y si encontrás un pólipo, uno se lo biopsia, si da malo lo resolvemos, y si da bueno, tenemos que repetir la endoscopía al otro año, hasta verificar que no haya pólipos y poder espaciarlo 5 años ese estudio, pero lamentablemente nosotros estamos llegando tarde al cáncer de colon, y mucho tiene que ver con la pandemia, pero también tiene que ver con lo cultural, solo estamos haciendo un 30-35% de los estudios correspondientes a la pesquisa temprana del cáncer de colon, incluso no estamos haciendo algo tan sencillo como detección de sangre en materia fetal, que uno tiene que llevar la pequeña muestra al laboratorio, si uno no quiere hacerse la endoscopía, lleva la pequeña muestra al laboratorio, y ahí podemos detectar si hay sangre o no, si hay sangre, uno interpreta que puede haber un tumor, por supuesto que no todos los tumores andan, entonces siempre lo indicado es la endoscopía. Perfecto, entonces por último, mañana es el Día Mundial, crear conciencia, además la preparación, que sobre todo temen un poco, cada vez es más simple, cada vez es más digerible, es más, corregime, cada vez es menor la famosa periodo en el cual no podés comer nada, cada vez es más cortito el ayuno, con lo cual quedás más enterito, en el momento en que en esa media horita, no más, te hacen el estudio, con lo cual esa parte que era un poco sufrida antes, ahora es mucho más corta, sí creo que hay hasta entre 4 y 6 horas nada más, y ya está para el estudio. Exactamente, y aparte estamos hablando de la tecnología avanza, la anestesia no es la de los 90, ni la de principios del 2000, o sea, donde hay una droga para dormir, hay una droga para despertarte, para contrarrestarla, las cámaras y los endoscopios cada vez son mejores, y podemos enfrentar todo tipo de situación que pueda llegar a suceder, pero es súper importante detectar la forma temprana, porque el 90% del cáncer de colon se cura detectado la forma temprana, y la cura pasa por una cirugía, sí, después tenés que operarte, pero mejor operarte en una situación temprana, donde no tenés que hacer quimioterapia, no tenés que hacer nada, simplemente quedás en control durante 5 años, a tener que operarte con un tumor ya avanzado, que está manifestando síntomas como obstrucción intestinal, náuseas, vómitos, dolor de panza, sangrado por la cola, cambios en el ritmo evacuatorio, diarrea, constipación, sin sentido, descenso de peso sin sentido, pérdida de energía, bueno, esas cosas regalan con un tumor avanzado, no queremos llegar ahí, porque las tasas de curaciones disminuyen enormemente, y requieren cirugías muy grandes, que hasta incluso puede requerir, te dejan con una bolsita en la panza, para hacer materia fecal por ahí, y después viene la quimioterapia, después viene un montón de cosas, que son difíciles de sobrellevar, no es posible, pero son difíciles, cuando podría ser rechorado, ese dolor de cabeza estudiándote antes. Es vital, entonces eso, y recordar, si hay antecedentes hereditarios en la familia, con algún tipo de infección, bueno, un poquito antes de hacerte el primer estudio, siempre recordar que la herencia en cáncer, lamentablemente, incide mucho, ¿no? Prestar atención a eso. Exactamente, si alguien de tu familia tuvo cáncer de colon, 10 años antes de que haya surgido ese cáncer de colon, deberías hacerte el estudio. Si tu papá tuvo cáncer de colon a los 45 años, a los 44 años, vos la endoscopía, te la tenés que hacer a los 34 o 35 años, o sea, 10 años antes, siempre. Y recordar que si mantenés buen peso, desminuís el consumo de grasa, no fumás, no tomás alcohol, aunque no lo quieras creer, que parecen cosas que no afectan el colon, todo lo contrario, todo eso es riesgo para parecer cáncer de colon, o sea, tenés una vida sana y disminuís. Las cánceres parecen un cáncer de colon, disminuís las cánceres parecen un cáncer de próstata, y también un cáncer de mama. Son tres cánceres que se previenen solamente, cambiando el estilo de vida. Acá la señora Luisa, la gente nos agradece por la excelente atención que le vino a tu equipo en el Hospital de Clínicas General San Martín, que siempre es tan grato, que sabe, por supuesto, es un estudio, es un departamento, digamos, complejo de oncología, pero agradece mucho la atención recibida, que no nos extraña a nosotros, doctor, muchas gracias, son muchos los que pasan por tu mano día a día, por tu equipo. Y la última, antes de despedirte, siempre te lo pregunto. En pocos días vamos a pisar abril, ya vino, afloja un poquito la temperatura, esperemos que las larvas del Aedes lo puedan proliferar, pero el tema es que si vienen las vacunaciones por los fríos, ¿y ahí qué tenemos que hacer? Hay que vacunarse contra la gripe mayores de 65 años de edad y estamos llegando tarde como gobierno en el sentido de que tendríamos que haber tenido las vacunas de la gripe en marzo, otra vez, bueno, su fin en abril, hay que vacunarse mayores de 65 años de edad con factores de riesgo o menores de 65 años de edad con factores de riesgo, y esto es asma, diabetes, problemas cardiológicos, es una vacuna sencilla que hay que renovarla todos los años porque todos los años este virus va montando y se va actualizando, recordemos que tiene cuatro tipos de virus de influenza, H1N1 y gripe, la vacuna, así que bienvenido sea porque es gratis, acercate a cualquier centro de salud y ahí, si cumplís con los requisitos, te la van a administrar. Perfecto, Tordo, buen fin de semana, espero que puedas descansar, gracias por la atención de siempre, por tu dedicación toda la semana, por tantas intervenciones, por tanta salud y tanto esfuerzo, que descanses y siempre a las órdenes, y buen fin de semana. Gracias a vos, Nacho, un abrazo. Gracias a todos los que digo, doctor Matías Norte, oncólogo, cirujano, oncológico, de cabeza y cuello, de una evidencia, además, como recuerdo siempre, emergentóloga en la pandemia.